Bueno, ya es momento de picar la noticia con Enrique Villanueva, pero si quieres mantenerse informado de todo lo que ocurre en México y en el mundo, la mejor opción es Excel, el periódico de la ciudad nacional. ¡El Excensior! ¡El Excensior! ¡El Excensior! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maximus. No, 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 serás Minimus, mano. ¡Ay, no! ¡Soy Minimus! Solo les quiero decir que así como todos los caminos llevan a Roma, el Excensior te lleva la mejor información. Eso. ¡Romanescos! ¡Venga! ¡Bye, Minimus! Tú puedes. A ver si no se lo comen los leones o los tigres. O el cocodrilo de ayer. El cocodrilo de ayer que por ahí anda. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buenos días. Me dando buenas noticias. Tenemos de todo. Hay buenas o malas noticias, pero va a depender de todos nosotros. De entrada vamos a seguir con Tabasco. Seguimos pendientes de nuestra gente en Chabas, Tabasco y Veracruz. Veracruz, perdón. Sí, estamos actualmente en una situación complicada porque imagínense ustedes, en algunas zonas el agua todavía no baja y esto ha provocado que las personas estén viviendo o en los segundos pisos o en las azoteas. ¿Por qué? Porque quieren quedarse a cuidar lo poco que les queda porque desafortunadamente no falta. Exactamente, el Vival, que aprovechando esta situación, pues está viendo a ver cómo saca raja de todo esto. Lo cual se me hace deleznable. Y además, no solo eso, también no se pueden ir porque recordemos justo como lo mencionabas ayer, Mau, andan ahí los cocodrilos que, bueno, pues si bien no es algo que anden por todos lados, sí es un riesgo. Y además se ha dado una cosa interesante y para esto quiero conocer sus opiniones y también sus opiniones allá en casa. Bueno, pues resulta que elementos de la Fiscalía de Tabasco estaban haciendo las labores de rescate. Iban con unas personas que vivían en la colonia y pasaron por estas tiendas de conveniencia que hay en cada esquina. Resulta que las personas le dijeron, oigan, denos chance de meternos a la tienda, que está en estas condiciones inundada, sacar lo que podamos y empezarlo a repartir entre los vecinos. Esto ha generado un poco de polémica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de entrar a propiedad privada a robar o este tipo de alimentos los podemos utilizar antes de que se lleguen a perder para otras personas. ¿Ustedes qué harían? Mira, yo, primero, qué importante que en esta comunidad hayan pedido permiso. Sí. Eso creo que hay que aplaudirlo porque de todos modos siempre ha pasado que cuando hay estas situaciones la gente se mete y se lo lleva y sin preguntar. Entonces, creo que por ese lado hay que aplaudir ese hecho. Ahora, el tema es qué va a pasar con la tienda, qué va a pasar con la fiscalía y qué va a pasar también con gobierno. Creo que ahí es donde se tendrían que unir para ver qué van a hacer con eso. Porque al final de cuentas esta gente necesita esa ayuda. Esas tiendas están inundadas. Esos productos, la mayoría se pueden echar a perder, unos que vengan enlatados. Y en este momento es la única manera de poder proveerse de algo porque lo tienen ahí, en lo que llega la ayuda de otro lado. Pero qué valioso es que hayan avisado, ¿no? Lo malo es que jugando de abogado del diablo, ojalá y esto nos sirva para que todos digan, ah, ok, perfecto, pues tienda que tengamos. Porque, bueno, como bien dices, esto es una franquicia. ¿Qué va a pasar con las tiendas, las tienditas de las personas que obviamente viven de esa mercancía, que también no quieran pasar por ese tipo de productos con el pretexto, no? Desafortunadamente es una arma de doble filo porque aquí nos encantan los pretextos de, ah, pues es que uno ya lo hicieron. Pero a ver qué pasa, ¿no? O si pido permiso, lo puedo hacer. No, se trata, creo que cuando esto suceda, llegar a un acuerdo y tratar, sobre todo tratar de hacer las cosas bien. Es un tema delicado, pero... Es más, ¿sabes qué? Es tan increíble que la misma cadena de tiendas se manifestara y dijeran, ¿saben qué? Nosotros nos parece adecuado en este momento o pensamos que nosotros nos den chance de irla por los productos, no sé. Algo, algo tendríamos que arreglar porque justamente es mucha, mucha la gente que está necesitando ayuda. Imagínense estar en la azotea, no te puedes mover, no te llega comida y pues este tipo de ayudas les cayó del cielo tal cual. Se las llevan con un cayuco. Sí, exactamente. Y bueno, ahora vamos a pasar a temas de COVID. Oigan, hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener un fin de semana largo. Viene el 20 de noviembre, se recorrió a este lunes 16 de noviembre. Por lo tanto, muchos seguramente ya van a empezar a agarrar carretera el día de hoy para irse a algún lugar a descansar. No les podemos decir que no porque debemos de activar la economía, pero sí debemos de extremar mucho, mucho las precauciones porque los contagios siguen en aumento. Vamos a empezar, por ejemplo, cómo están las cosas en la Ciudad de México. El margen de maniobra de los hospitales en la Ciudad de México ya se está reduciendo, lo cual nos podría hablar que incluso pudiéramos ya rasguñando el semáforo rojo. Esto podría ser otra cosa para ver qué técnicas podemos hacer, porque lo hemos repetido aquí muchas veces. Mucho es lo que está haciendo la autoridad, pero también tiene que haber un trabajo de la sociedad, porque si no hay esta mancuerna, poco se va a poder hacer. Y además, déjenme decirles, si ustedes están en Chihuahua y no traen esta cosa, ¿qué creen? Los pueden meter a la cárcel por 12 horas y además una multa más o menos entre unos 2 mil y 5 mil pesos dependiendo. Esto lo hizo, se aprobó ayer en el Congreso porque recordemos que este tipo de medidas tienen que pasar primero por el Congreso para que no se violen los derechos humanos de los ciudadanos. Pero también ha generado polémica porque los ciudadanos, los chihuahuenses, dicen es que también algunas personas, bueno, mejor dicho, la policía, pues está sacando raja y está abusando de las personas. Es que es lo que platicábamos antes de que tuviéramos esta sección. Decíamos, por un lado está la gente que quiere activar la economía y por otro lado que tienen que salir a trabajar. Pero por el otro lado está la gente que se queja de que como y los tapabocas. Yo creo que si nos cuidamos, seguimos las medidas necesarias. Lo estamos también platicando en Japón, ¿no? Ya se activó la economía, está un 90% y todos están usando tapabocas. El 90% del país lo usa. Aquí en México me estaba diciendo que solamente el 40% aproximadamente más o menos lo están usando cuando debiéramos estar en el 80, 90. Eso sí, yo salgo más a la calle, no sé ustedes, pero yo sí cada vez veo a más gente usando el tapabocas. O sea, se empieza a hacer ya algo más de la vida cotidiana, pero creo que es la única manera que tenemos hoy para poder realmente activarnos y poder salir a trabajar como todos estamos aquí, que terminamos, nos ponemos. Es la única manera de poder activarnos en la parte de la economía y sobre todo cuidarnos en la salud y cuidar a los demás. Y es que si todos tenemos el tapabocas y una persona no, y esa persona es asintomática, así de fácil una persona asintomática puede contagiar hasta 400 personas. ¿400 personas? ¿A 400? A 400. Cuando no tienes cubrebocas. Y finalmente, abusados, si este fin de semana por alguna razón o en los próximos días les cae un billete de 100 pesos que no conozcan, no se saquen de onda, bueno, menos que sea falso, claro. Resulta que nos vamos a tener que despedir del buen Esagualcóyotl y le vamos a dar la bienvenida a Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana, porque va a estar en los nuevos billetes de 100, señora. Van a ser unos billetes que de entrada van a cambiar su formato. Ya no van a estar en horizontal, sino van a estar en vertical, va a ser de papel, lo que va a garantizar mucho más duración. Y además, también la impresión está hecha con, aparte de forma vertical, tendrá también el convento de San Jerónimo, los bosques templados. Va a tener ahí un homenaje a la biosfera de la mariposa monarca y además la ventanita transparente que ya conocemos en algunos de ellos, además como ornamentos barrocos y tinta dorada. Esta tinta va a ser como verde y dorada. Cuando mueves tú el billete, va a cambiar de color. Entonces, ténganlo en cuenta, ya van a empezar a circular y bueno, pues desafortunadamente... ¿Son los de 100? Son los de 100. Ahora sí que le llegó la crisis a Sor Juana y ya la bajaron de 200 a 100 pesos. Ok. Pero bueno, abusados entonces. Hasta aquí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Tenemos un alertando. Se solicita su apoyo para localizar a María Sofía González González de 5 años de edad. Fue vista por última vez el 30 de octubre del presente año en la colonia Agrícola Metropolitana Alcadía Tláhuac. Si la has visto o tienes información que ayude a encontrarla, por favor comunícate al 800-00-85400. Y también tenemos una muy buena noticia. Gracias a que nos ayudan a compartir la alerta y a proporcionar información de las personas desaparecidas que aquí mostramos. Les queremos informar que ya fue localizada Anahili Juárez Mexicano. Gracias. Sigamos ayudando. Por tu nidos, los buenos somos más. Gracias. Gracias. Gracias.